Tú, es pa' comarte, que te dispases, estás tú Y yo, como que tan agradecido, le pregunté a una de esas personas que me ayudó bastante, que resulta ser un primito mío, y yo le dije, oye primito, ¿hay alguna canción que te gustaría que yo le hiciera un cover? Él me dijo, sí, bueno, dale esta, tal, así que, esta canción es para decirle gracias a todo el mundo que apoyó, y espero que les guste mucho Y, otra cosa, muy importante, ya somos más de 200, así que, un aplauso para ustedes, para mí, para todo el mundo, para el que los quiera, para el que los necesite Pero sí, ya somos más de 200, y me alegra mucho poder decir eso, porque hace como 3 semanas a un mes, estaba como en 130, y ahora ya somos más de 200 Que es 20% de los mil, que tanto anhelo yo, por ahora Así que ya saben mi gente, se les agradece mucho, y espero que les siga gustando mis videos Espero que se suscriban, que lo compartan, que toquen la campanita y la activen, todo lo demás Aquí les va la canción, y ya saben mi gente Tú, estás pa' comerte toda todita, si estás tú Todo es tan rica, esa carita, y si te tú Ay, yo sé que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, si estás tú Y yo no sé ni qué hacer No sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos con el café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Al azar Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatuajito Que pa' comerte que tú, 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 tú I wanna kiss you I wanna eat you, baby Cause you The looks so pretty I saw them sexy with your tattoo Ay, yo sé que la nota nunca se va Pa' que, no hace falta nada si estás tú Tú, 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 pues pa' comerte tu de tu editas Estás tú Te ves tan rica esa carita Dicete tú Ay, yo sé que la nota nunca se va No hace falta nada si estés tú Baby, sabes bien que solo eres tú Que me calma y me llena de cariño siempre, baby, just you Y en privado no comemos muñequitas sin apagar la luz Baby, solamente tú, just you, just you Tú, tú es pa' comerte, te da todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, yo sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada si estás tú Tú, 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 tú Te ves tan rica, te da todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, yo sé que la nota nunca se baje, no hace falta nada si estás tú Oh, 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 oh Espero que les haya gustado mi gente Y si quieren escuchar la canción Solita Sin toda la introducción Que me gustaría que la escucharas igual Pero si la quieres escuchar solita O quieres descargarla No sé Te lo voy a dejar acá arriba O sea es el siguiente video que voy a poner Y ya Ahí puedes escuchar la canción solita Así que ya saben mi gente Hasta la próxima